Si eres estudiante o aspiras a estudiar ingeniería industrial, permíteme explicarte 10 áreas donde puedes trabajar como ingeniero industrial. Los industriales participamos en prácticamente todas las ramas de las actividades industriales, integrando prácticas y funciones de recursos humanos, materiales, sistemas financieros, entre otras. De esta manera, aumentamos la productividad de una empresa. Por eso, cuenta con un gran amplio campo laboral que también incluye las empresas de servicio. En esta ocasión, me gustaría mencionarte 10 áreas. Número 1. Seguridad y salud ocupacional. Uno de los puntos más importantes en cualquier empresa y que además es de carácter legislativo, es velar por la seguridad y salud de sus empleados. En ese sentido, los ingenieros de seguridad son capaces de disminuir los niveles de riesgo a través de la implantación de sistemas de seguridad basado en normativas internacionales como son ISO 45001. Algunas de las funciones que realiza el ingeniero de seguridad es la formación de comités de seguridad y salud ocupacional. También realiza análisis de identificación de peligros y evaluaciones de riesgo. Establece normativas de seguridad para los empleados. Realiza plan de capacitación en temas de seguridad. Señaliza las áreas de trabajo. Establece procedimientos ante situaciones de emergencias que se pueden presentar en su localidad. Además, realiza charlas frecuentes para concientizar a los empleados, entre otras actividades más. Número 2. Gestión de calidad. Otra red importante de la ingeniería industrial y que además es de gran demanda, es la gestión de la calidad. Que busca evitar posibles errores en el proceso productivo. De esa manera, se ahorran los costos, haciendo que los procesos, personas y demás factores involucrados, cumplan con los requisitos y la empresa se vuelva más competitiva. Los ingenieros de calidad crean sistemas de gestión de calidad para así generar confianza con los clientes, haciendo que los productos y servicios se desarrollen de forma planificada y controlada. Algunas de sus funciones son comprender las necesidades y expectativas del cliente y con eso logran desarrollar un control de calidad eficaz. También crean criterios de calidad para evaluar los productos terminados. Analizan y solucionan problemas con herramientas estadísticas. Dirigen pruebas de laboratorios que pueden evidenciar la calidad del producto terminado. Y además, realizan constantes impresiones de los procesos, entre otras actividades. Número 3. Gestión ambiental. Aunque no todas las empresas destinan un puesto para esta área, no cabe duda de la gran importancia de la gestión ambiental en estos días para las empresas, además del compromiso legal. El ingeniero ambiental se encarga de realizar procesos capaces de prevenir y mitigar los problemas de carácter ambiental, asegurando así el cumplimiento de las leyes ambientales y generando conciencia y competitividad. Algunas de las funciones son crear políticas ambientales y conciencia al personal. Elabora estudios de impacto ambiental y hace cumplir las regulaciones ambientales. Además, suele resolver problemas ambientales que pueden ser generados en la empresa a causa de la producción de sus bienes o servicios. Número 4. Gestión de operaciones. Consiste en planificar y controlar eficazmente todos los procesos en una empresa y de esa manera satisfacer al cliente, ser competitivo y obtener la excelencia. Los gerentes de operaciones son capaces de mejorar los procesos, eliminar las fallas y cuellos de botella, aumentar la productividad, reducir los costos operativos, entre otras actividades que son de gran beneficio a la empresa. Es por esa razón que se dice que en el momento que la gestión de operación falla, todo el sistema de una compañía cae. Número 5. Gestión logística. La gestión logística asegura que las mercancías alcancen el punto de la entrega en el tiempo y forma necesaria y a un bajo costo. Por eso, controla los procesos como son el transporte, el almacenamiento y la distribución. Algunas funciones del gerente de logística son planificar y almacenar el transporte de los materiales, coordinar los pedidos, negociar con los proveedores, fabricantes y comerciales. Pero además, éste deberá estar pendiente de cómo se organizan los diferentes procesos, es decir, las tareas y el personal, cómo se determina la capacidad productiva, el stock y las previsiones de venta, cuánto tiempo debe tardar un proceso y cómo se vigila la calidad de un proceso. Número 6. Gestión administrativa. Son las tareas y actividades coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos que posee una empresa. Los gerentes administrativos colaboran con la dirección general en la supervisión y organización de las labores de cada departamento para así conseguir los objetivos deseados. En resumen, éstos lo pueden lograr gracias a las cuatro funciones básicas de la administración que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Número 7. Gerente de finanzas. Los ingenieros industriales siempre buscan cómo disminuir los costos como una forma de aumentar la productividad en una empresa. En ese orden, los industriales también suelen desempeñarse como gerentes de finanzas para así tomar decisiones sobre proyectos de inversión de la compañía, garantizar la liquidad de las empresas, liderar proyectos que busquen la expansión hacia nuevos mercados, analizar riesgos económicos o establecer sistemas salariales justos para los empleados. Número 8. Gestión de mantenimiento. Una de las grandes funciones de los ingenieros industriales es llevar a cabo la mejora continua de los procesos para así evitar los paros y cuellos de botella que afectan los objetivos. Por eso, los gerentes de mantenimiento son ideales porque son los responsables de asegurar la disponibilidad y confiabilidad de las operaciones mediante un óptimo mantenimiento. Para esto, suelen aplicar la famosa metodología del TPM o mantenimiento productivo total. El mantenimiento preventivo evita las fallas en las máquinas a través de un plan que debe cumplirse rigurosamente donde deben realizarse revisiones parciales de forma planificada y aplicar las revisiones recomendadas por el fabricante, además que involucra a todo el personal en un entrenamiento y una educación en lo que es el mantenimiento preventivo. Número 9. Gestión de la producción. El gerente de producción es un profesional altamente valorado por las empresas ya que su función es elaborar a tiempo un producto de calidad y con el menor costo posible. Entre sus funciones principales está supervisar los procesos de producción, planear el mantenimiento rutinario de las máquinas y los equipos, observar el desempeño de la plantilla laboral y desarrollar el presupuesto de producción y mantener los gastos dentro de éste. Número 10. Líder de área. Un ingeniero industrial es un líder de área que influye, motiva, organiza y lleva a cabo acciones para lograr los fines y objetivos de las organizaciones. Por esa razón, vemos empresas grandes que suelen contratar ingenieros industriales para desempeñarse como líderes de una línea de producción, módulo o departamento. También, en ocasiones, podemos ver ocupar cargo de coordinador o cualquier otra área donde se requiera un líder que organice y aproveche el talento humano. Finalmente, estas son 10 áreas en las que mayormente vemos involucrado un ingeniero industrial. Esto no significa que son las únicas, hay otras áreas que pudiéramos mencionar como lo es el análisis estadístico o la gestión humana, entre otras actividades que me gustaría ver aquí debajo con tus comentarios. Si te ha servido esta información, por favor compartirla, suscribirte al canal y déjanos tus comentarios. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.